esta fruta que vemos acá se conoce con el nombre de chupa de hueso o chupa de masa y es muy parecida a otra fruta que había reseñado publicado recientemente que se conoce con el nombre de chupa o un zapote en centroamérica también es otro de sus nombres comunes y es una fruta de la familia de las crisobalanaceas es una familia que incluye frutas como el merecure como el oití como la chupa esta que es chupa de masa y quizás la más común de esa familia sea el icaco que es muy común en muchos países de latinoamérica esta fruta pues como la vemos digamos pues tiene a diferencia de la del zapote su piel es mucho más lisa es de color verdoso está tomando con unas tonalidades mucho más cafés y por dentro pues está esta pulpa que uno diría que es muy parecida a un mango que no se desprende tan fácilmente de la pulpa y quizás o de la semilla y quizás por ese nombre recibe el nombre de de chupa porque hay que chuparla y vamos a probarla tiene un sabor muy rico me recordó inmediatamente con un poco un sabor de una calabaza una ullama dulce similar quizás también un poco algo a un zapote a un zapote costeño pero muy muy agradable esta fruta se se cultiva y crece en muchos departamentos de la región caribe me han compartido algunas veces semillas del departamento de sucre me han compartido semillas de la parte norte de antioquia ya muy cercana a la región caribe pero definitivamente pues está chévere para para chupar y para comer muy muy rica y